Vamos, la bienvenida a Zoe Gotuso. ¿Cómo estás Zoe? Bienvenida a Mayday, a la 106.9. Bienvenida a Paraguay de alguna u otra manera, por lo menos a través del Skype. Obvio, obvio. Hola, antes que nada, gracias. Estoy re encantada con esto, me encanta. Estoy abriendo este proyecto solista y me entusiasma poder hacerlo también internacionalmente. Así que gracias por tenerme y charlar un ratito a pesar de la situación y que no pueda ir presencialmente. Pero ojalá, lo único que pido en estas últimas semanas, ojalá que ya venga esa vacuna, ya estemos todos vacunados y 2021 encaremos aglomeración así, pero de manera grosera, luego atrevida. Y o sea, Zoe, te cuento que nosotros anunciamos hace un ratito que vamos a estar teniendo esta entrevista acá en la 106.9 y recibimos varios mensajes al WhatsApp de la radio diciendo que Salva Pantallas, que fue tu primer proyecto musical, Salva Pantallas, fue un proyecto del 2016. Es buenísimo, entonces, de que hay gente que conoce y consume tu música, que ya la consumió desde que arrancaste ahí. Así que qué gusto que pase eso y qué gusto que hagamos esta comunicación y podamos, bueno, de alguna manera, como bien decías, por esta situación, acercarnos a tus seguidores, al menos de esta manera. Me encanta, me encanta y desconozco si hay gente allá. Igual sí recibo muchos mensajes, pero bueno, uno siempre tiene, viste, yo estoy arrancando y una siempre tiene como la intriga, la incertidumbre o el miedo, los nervios de saber si hay alguien, viste, allá afuera. Pero bueno, nada, me alegra mucho lo que me contás y me encantaría ir. Es verdad, iba a ir en algún momento con Salva Pantallas, pero bueno, me queda pendiente y yo sigo haciendo música, así que ya pasaré, encantadísima. Salva Pantallas es un proyecto que vos arrancaste en el año 2016 con Santiago Chely, ¿lo pronuncié bien? Perfecto. Con Santiago arrancaste este proyecto en septiembre del año 2016. Ustedes ya no están como Salva Pantallas, actualmente vos estás lanzándote a un proyecto solista, pero ¿no te gustaría más adelante, qué sé yo, volver con Salva Pantallas, tenerlo a Salva Pantallas como tu proyecto alternativo o verdaderamente actualmente necesitas así un proyecto solista? Necesitas ser así, soy gotuso. Yo nunca cerraría la puerta a que suceda algo porque eso me parecería hermoso y hay que decir que con Salva Pantallas no pasó nada malo, simplemente yo tenía algo bueno que quería hacer y Santi también, que es este camino, si me preguntás, hoy mi cabeza está para esto, pero con los días y los meses que no han pasado muchos me doy cuenta de, me empieza a dar ese gusto lindo de la nostalgia y los recuerdos que tengo son muy bellos, entonces nunca descarto la posibilidad, sino que me encantaría tenerlo como, en el momento que esté más estable con esto o que no necesite este proyecto tanta mi energía, nada, poner ahí la cabeza también Salva Pantallas me encanta y Santi más allá de que, bueno, la gente lo entiende como sale la pantalla, para mí es mi vínculo con él porque es un dúo, sigue estando y estoy segura de que algo va a pasar, no sé cuándo, pero me atrevo a decir esto y nada, ojalá que él también lo quiera, yo creo que sí, nos seguimos juntando. Oportunamente se estaría dando eso, sobre tu historia es demasiado genial, decime decirte que al investigarte, al saber lo que hiciste, te admiré demasiado porque muy jovencita te animaste a hacer algo que todos tenemos así en nuestro imaginario de locura, qué sé yo, decimos, bueno, algún día voy a dejar absolutamente todo y me voy a ir de mochilera, y me encanta, ¿verdad? Porque nosotros así los que no somos tan bravos decimos, un mes, un mes no me voy a ir a probar qué se siente, cómo es y listo, pero vos llevaste eso a un nivel extremo y muy jovencita, te fuiste por ocho meses, no es así, a Europa, y te bancaste absolutamente toda esa estadía, todos esos ocho meses, de lo que ganabas cantando allá, por favor, háblanos un poquitito de lo que fue esa experiencia, y si esa experiencia te curtió para todas las canciones que de repente salen. Yo creo que uno es las experiencias que tiene encima, entonces claramente a mí ese viaje me ha marcado, y cuando una, bueno, tengo 23, ¿no?, pero a los 17 años donde todo era como un poco más intenso o distinto, o estaba aprendiendo, tomar esa decisión de irme a viajar, tuve la suerte de que mis padres con mucho esfuerzo me regalaran ese viaje, y cuando llegué me empezó a suceder que yo tenía como algo conmigo que quería empezar a tocar y me daba mucha timidez, estaba lejos de casa, empecé a tocar en las calles todos los días, y empecé a hacerme el viaje y ya no prescindir de la ayuda de mis viejos, y fue a los 15 días de llegar y ya hice mi viaje sola, y me dio un montón de experiencias, me dio en la calle, hay gente que me ignoraba, hay gente que me escuchaba, y hay gente que me quería abrazar y que me filmaba, y que se quedaba hablando conmigo, hay de todo, y eso me hizo aprender mucho, estar sola tan lejos de casa y sola, pasar tu cumpleaños sola, ir a un hostel y estar sola, con gente pero sola, me ha hecho un poco, lo agradezco, me ha dado unos buenos golpes, pero unos buenos golpes, no feos, como unos lindos aprendizajes, y pienso que eso es mucho de lo que soy hoy también, yo cuando volví de ese viaje, bueno, acá en Argentina, yo, para los que no me conocen, viví en una ciudad más chica, que Buenos Aires, que es la capital, y una vez que volví de este viaje tan largo, me fue imposible quedarme en mi ciudad, porque era muy pequeña para lo que yo estaba soñando, los estímulos que necesitaba, así es como viví en Buenos Aires, capital, vivo hace dos años acá, y en eso apareció Salopantallas, y en eso apareció este nuevo proyecto solista, y apareció Sony, aparecieron un montón de cosas hermosas, entonces agradezco ese viaje porque me hizo cambiar un poco el destino, si es que no era ese. Zoe, decime, ¿estuviste solamente en un país por Europa o estuviste paseándote por varios países, estuviste haciendo así como un recorrido en ese momento? Hice bastantes, hice España, estuve en Portugal, conocí Alemania, anduve por Francia, Suiza, Holanda, hice un montón de países, y cuando estaba allá también pensé como, me debo eso como en mi país o en mi región, que sería como Latinoamérica, y ahora con la música lo estoy haciendo, ya hace tres años hacemos giras nacionales, ahora más internacionales, hemos salido un poquito, todavía no he ido a Paraguay, pero un poco se está cumpliendo, y nada, es hermoso, o sea, estoy re agradecida, re agradecida con nada, con esta llamada, con todo, con la canción, la única que salió y ya está haciendo, están pasando aquí en las radios, es increíble, yo estoy muy agradecida con nada, con el privilegio que tengo como artista de hacer lo que me gusta. Y decime, Zoe, tenés obviamente pensado en algún momento en lanzar un álbum, me imagino, estás trabajando en eso, en más canciones, tenés así algún libreto de canciones, yo siempre le hago esa pregunta a los artistas, porque me imagino que han de tener así como un cuadernito anotador, en el que van anotando así frases que se le vienen a la mente, tenés así como un recopilado de temas que algún día te gustaría lanzar. Tengo, a tus preguntas, tres cosas, tengo un álbum que va a salir ahora, que tiene 10 canciones hermosas, solo saqué una, ahora va a salir en dos meses el álbum, antes sale un adelanto, pero bueno, estén atentos que sale un álbum. Y tengo también la forma de anotar las canciones, por eso tengo en mi, acá no estamos en mi escritorio, pero tengo papeles pegados así en la pared, y voy como pegando, hago una canción, la escribo, y procuro, pues yo escribo en papel, entonces la pego, y así cuando me fui a Uruguay, este disco que te cuento que me fui a Uruguay a hacer, cuando me fui fue muy lindo, porque antes de emprender viaje, como que despegué todos mis papeles de mi pared, y me fui con el disco, y así trabajo los discos, y creo que hay algo lindo en visualizar lo que uno está creando, como levantarte todos los días en tu escritorio, en un lugar que lo veas siempre, y bueno, ya veo esas tres canciones, al otro día son cuatro, y después es algo lindo. No, cosa es que esa estrategia que usas, está muy buena, porque mismo para cumplir objetivos, a largo, corto plazo, te sirve muchísimo, porque es como que te levantas, y si está en tu pieza, mejor aún, porque es lo primero que ves cuando te levantas, arriba de la cama y está, ok, mis objetivos, dale, me levanto hoy, para terminar esta canción, para limpiar mi casa, para conseguirme el viaje que quiero conseguirme, así que para proyectar, y trabajar en eso, está muy bueno, Zoe, vos sos parte del line-up del Cosquín Rock, digo bien, que tiene una versión virtual, vamos a decirle, porque modo COVID de vivir, así que hablame de esa experiencia, se viene ya a eso, dentro de muy poquito tiempo, dentro de dos semanas, poquito menos, el 9 de agosto es, ¿verdad? Exacto, está en lo cierto, sí, voy a estar en el Cosquín Rock, es como decís, no tenemos el vivo, ni nada de eso, va a ser todo vía streaming, pero bueno, es lo que se puede, y me parece que está bueno, que se siga pudiendo hacer, y bueno, lo positivo ahora es que, vamos, nada, que cualquiera lo puede ver en cualquier parte, sin estar presencialmente acá en este país, yo estoy muy contenta, he armado un formato especial para el show, un trío, muy chiquito, muy pequeño, y me estimo que va a haber más grande, suelo ser el contraste de la fiesta, suelo ser el momento calmo, y eso me gusta, así que esta vez, aposté ahí por eso, siendo que hay tantas bandas, y tanto, no ruido en el mal sentido, pero me gusta eso, yo me siento más en lo íntimo, en la calidez, y en lo chiquito, voy a hacer un formatito chiquito, así que me tiene recontenta, arrancando de esta, no tuve muchos shows, yo, estoy encarando esta, tuve shows con Salas Pantallas, pero, estoy como, debutando streaming, se nota en tu cara, la emoción, y sabes que también, la sensación esa de, Dios mío, voy a estar en un festival, y es mi primer show, y se te nota así, la timidez, pero otra vez, las ganas de salir, y mostrar absolutamente todo, lo que tenés, y todo lo que venís trabajando, me dijiste que en dos meses, sale tu álbum, estamos hablando de que el Cosquín Rock, se va a dar entre el ocho, y el nueve, pues que día exactamente, vas a estar, yo voy a estar el nueve, ok, el segundo día, genial, entonces nosotros ya vamos a ir teniendo, eso en cuenta, así que, dentro de muy poquito tiempo, se viene tu primer material, que va a llevar como nombre, Zoe, ¿cuál? Me lo guardo, ¿por qué? No, 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 ¿por qué? ¿por qué tú lo guardás? Lo sabía, lo sabía, porque, porque, soy tan indecisa, y tan geminiana, que de algún día, el otro cambio, entonces, cuando he dicho cosas, en voz alta, y ahora que de repente, hay gente observando lo que hago, es como que prefiero esperar, hasta que sea seguro, porque, sí, para mí es seguro, tengo el mismo nombre, hace dos, tres meses, y seguro sea el mismo, pero, por las dudas, me lo guardo, y bueno, quizás algo del misterio, me seduce, perdón, te lo voy a decir, cuando lo sepa. Está bien, te respeto, agosto, septiembre, septiembre aproximadamente, ya vamos a estar teniendo, tu material en mano, y ahí me voy a acordar de vos, Zoe, voy a buscar el nombre, que ahora mismo, lo guardaste, de ese álbum, así que Zoe, fue un placer, en serio, hablar contigo, y antes de despedirnos, obviamente nosotros, esta entrevista, vamos a cerrar, con ganas, con esta canción, pero lo que quiero, es que nos invites, a seguirte en redes sociales, quiero saber, cómo encontrarte en Instagram, cómo encontrarte, en Spotify, así que también, no solamente yo, sino que toda la audiencia, de Urbana, va a empezar a seguirte, y va a tenerte en el radar, y yo, quiero saber el nombre, de ese álbum, así que ya nomás, te voy a seguir, decime tú, tú y Zoe. Hermoso, che, ahí te lo digo, gracias, gracias por esta charlita, me encantó, y más que estoy acá en casa, y es lindo tener una charla, y bueno, y cuando esté por allá, los paso a visitar, mi Instagram, es Zoe, como Z-O-E, Zoe Botuso, ok, con doble, con una Z, una O, una E, claro, doble S, Botuso, bueno, che, gracias, hola, amigos y amigas de Paraguay, estoy muy entusiasmada, de poder estar charlando, por primera vez con ustedes, y quiero presentar, mi canción, ganas, mi primera canción, como solista, la hice con mucho amor y cariño, la tengo hace meses guardada, y finalmente la puedo mostrar, es toda de ustedes, la regalo, y nada, que la disfruto. que la disfruto. Gracias.